Un operativo con unos 2.000 elementos del Ejército, apoyados por policías de élite, dejó este fin de semana a 26 detenidos, supuestos miembros de una célula de la Mara Salvatrucha en la central localidad de Comasagua, en El Salvador. Así lo informaron las autoridades. El director de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, indicó en una conferencia de prensa que el presidente Nayib Bukele ordenó el cerco militar en la referida localidad tras registrarse un homicidio. El señor presidente de la República ordenó el cerco militar, se lo ordena a la Fuerza Armada y es la Fuerza Armada la que cerca los diferentes accesos de lo que es el municipio de Comasagua y otros municipios aledaños. El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción que cumplió seis meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Las autoridades reportan la detención de más de 54.000 personas, mientras que organizaciones sociales han denunciado la muerte de unas 80 personas bajo custodia estatal.